¡Suscríbete al canal! ...que sean etiquetadas específicamente para que solo las mujeres sean del trabajo del hogar y los hombres son los que salen a percibir una cuestión de ingresos. La violencia económica, porque los maridos, la mayoría de las personas que conozco son amas de casa y los maridos no les dan dinero. Esa es violencia en general, para mí es violencia económica y esa para mí es la principal. La verdad de otro tipo no, pues obviamente son discriminadas, las hacen menos y más si son amas de casa. La violencia en todo, laboral, económico, sexual, callejero, intrafamiliar, de todo. No, la falta de oportunidades, porque el maltrato hacia la mujer pues tiene mucho tiempo, toda la vida ha existido. Pero hoy por hoy que las mujeres están tratando de salir adelante, pues la oportunidad laboral es limitada. Pues se ve que a veces tenemos que trabajar bastante. Al menos yo soy viuda, yo tengo que trabajar para poder tener los centavos para solventar mis pagos, mis gastos y todo. Yo creo que la discriminación laboral, la falta de trabajo, porque algunas veces sucede que no las aceptan. O sea, por falta ya de estudios o por simplemente la razón de que no es suficiente, que no es apta para el trabajo y las discriminan por eso. La violencia familiar, pero la verdad es que porque uno de mujer lo admite, ¿no? Si ellas quisieran no sufrir esas violencias, pues tendrían otras soluciones, pero en general es porque nosotros lo aceptamos. Creo que la confianza en ellas mismas, ellas pueden lograr lo que quieran si confían en ellas. El maltrato a veces psicológico por parte de tu pareja, así como el maltrato físico y a lo mejor porque estamos enfrentando mucho lo que es el problema de género, ¿no? Que ahorita podemos más las mujeres que los varones y ahora pues los varones, vaya, ya se les está quitando lo que es el machismo, el poder, porque ya podemos y somos más chingonas nosotras. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, ser mujer parece fácil, pero no lo es, aunque ellas siempre buscan esa manera de seguir adelante. Comunico por ustedes Jerry Vergés y recuerda no te calles en las calles. Continuamos con la programación.